Domingo 30 de diciembre del año 2007 Pista del Rancho La Yerogüena en Arcadia, Florida Comenzamos con la primera carrera de este evento Aquí se están enfrentando la pollita y el camello Este que están viendo aquí es el camello de la cuadra y el venado El montado por el pájaro y se está enfrentando contra la pollita y la cuadra La Yerogüena La tierra que está aguando es 225 yardas, señores Y la llevo al caballo, están atrás, ven las puertas, listos, cántate Aquí es la primera carrera de este evento Oye Rancho La Yerogüena, perdón, las grandes carreras de caballos Siempre llegaba primero Más de 40 carreras, invicto estaba el demonio Más de 40 carreras, ven las puertas, ven las puertas, ven las puertas, ven las puertas Más de 40 carreras, ven las puertas, 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 ven las puertas ... uno seis 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 dez ¡Vámonos camello! ¡Vámonos camello! ¡Vámonos camello y con la guerra! ¡Pon 100 bolos a la polla! ¡Pon 100! ¡Pon paga! Lava la bala, la puñita, lava los cuantos, el camello, doscientas, veinticinco yardas señores, agarren los favoritos, y arranca Lava la bala, la puñita, lava los cuantos, y arranca, la puñita, lava los cuantos, y arranca Lava la bala, la puñita, lava los cuantos, y arranca, 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 la puñita, 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 la pu Por fin se llegó la hora, se arrancaron los caballos De ver correr al demonio se asombraron los caballos No más a la le faltaba para mirarlo volando Cervando dice a Manuel, a que re chulo caballo Te espero allá el Monterrey, allá si te tengo un sallo Vamos a hacer la carrera, el demonio y el tejano Favoritos señalantes que se vengan y arrancan Y esto si que fue un carrero, no 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 señores Y el que ganó fue el camello de la cuadra El venado, este fue el que ganó, el camello Este caballo está ganando con arieses en las 225 yardas señores Y este caballo se ha vengado su derrota señores Este caballo fue montado por el pájaro Y esta fue la primera carrera de este evento Se la lleva el camello ¡Rolando! Y se acabó la mala racha Este fue el que ganó el camello de la cuadra del venado Este fue entrenado por Juan Guerra Y montado por el pájaro Este fue el que ganó el camello de la cuadra del venado Le ganó a la pollita de la cuadra la hierbuena en las 225 yardas Y este caballo fue montado por el pájaro En las 225 yardas Y esta fue la primera carrera de este evento Y fue su última carrera porque ya se va el camello Y se va ganando señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!